mi nombre es sandra soy creadora de tonapet bueno tonapet nació en pandemia porque adopté una perrita y como a mi mamá le gusta confeccionar ropa le pedí una capita de ahí vimos que podíamos empezar a crear diferentes productos para mascotas así que empezamos con bandana y mascarilla para para emprender de a poquitito y ahora ya estamos con un boom haciendo polerones conjuntos para humanos y su mascota así que mira nosotros empezamos por instagram es como nuestra base o nuestra plataforma en verdad para comprar y vender así que nada empezamos a subir fotos nos creamos el nombre y de ahí hacia arriba empezamos con publicidad por instagram con los conocidos con los amigos que también nos compartían la misma nos compartían en sus páginas y que ahí empezamos a crecer mira nosotros empezamos el primero de julio del año pasado así que ya vamos a cumplir casi un año recién pero hemos crecido demasiado así de vender no sé semanalmente 10 productos ahora vendemos 30 40 productos ya sea polerones mascarillas bandanas polerones de todo en realidad nuestro proceso más que todo es que me enfoco en lo que está en tendencia entonces qué hacemos veo los diseños los trato de modificar y bostejo el diseño y de ahí saco como algún modelo y ahí mi mamá los crea mira ahora en marzo empezamos full con boletas pero nosotros hacemos boletas por correo electrónico o whatsapp que es como la como somos delivery somos presa online es como lo más factible para nosotros la boleta electrónica es lo más fácil del mundo o sea tú a bajar la aplicación digitas el monto y se envía es lo único que hay que hacer así que es súper fácil hola les voy a mostrar un poquito mi taller de qué se trata acá está mi mamá la que confecciona todos los polerones de tonapé todas las bellezas que hacen para sus peludos acá tenemos nuestros diseños de humanos nuestros diseños de canguro que son para transportar a sus perritos o gatitos y también tengo acá una gran variedad de productos ya de peludos por ejemplo para gatitos para perritos camisas mandanas los productos estrella que son los polerones de teddy y 10 mi mamá ahora mismo está confeccionando uno que es para humano y acá nosotros tenemos uno que es para el pelo tenemos aquí lo que son juegos cognitivos que hacemos de madera uno abre la cuerda y pone entre medio unos snacks ideal para ellos y acá nuestro tenemos nuestro packaging obviamente de tonapé donde van todas sus cositas aquí es donde mi mamá es la especialista en esto en realidad que es la que se preocupa de que todos todos los detalles toda la confección los bordados ya lo ideal es que todas las pymes ahora tengan un lado por último de digitalización ya que todo es internet toda la gente está conectada entonces lo más factible es vender por redes sociales no hay que darle nomás todo por internet ahora en esta era digital así que